El gobierno del estado, a través del DIF estatal que preside Liz Salgado Pineda, entregaron apoyos alimenticios, artículos de aseo personal y kits de limpieza para el hogar en los municipios de San Marcos, Florencio, Villarreal, Cuauhtepet, Copala, Marquelia y Coajinicuilapa. Llevan un 45% de entrega de estos apoyos y en próximas horas llegarán a más localidades afectadas. En Costa Chica se encuentra en operación el Plan DN-3E, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, con un despliegue de 18.718 elementos de los tres órdenes de gobierno, brindando atención a la población afectada. Asimismo, se encuentran habilitados 170 refugios temporales en los municipios afectados de Costa Chica y se han repartido 5.000 despensas y 20.000 litros de agua para las familias. En la zona afectada se instalaron cinco cocinas comunitarias abastecidas de insumos por el gobierno del estado. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. cendul. Gracias.